Zuni solita muchacha de mi vida, quiero entregarte en este canto los versos que quisiste tanto y que aún no he podido olvidar aunque en instantes pasados dudaste en este amor mío hoy te entrego mi cariño, Zuni reina de mi ser Ilusiones que inspiraron mi arrogancia, sueño en vanos que me roban libertad Noches largas son testigo de mis ansias, fresca agüita del más puro manantial Si pudiera mencionarte indiferente, en mis horas angustiosa descansar Libremente viviría en mi corriente, sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte, Zuni querida, me da miedo de nombrarte en mi pobre chámame Eres única en mi vida, olvidarte no podrías, pues vive en la mente mía Nuestro amor de santa fe Para vos Zuni solita mi ofrenda de corazón, hoy te canto con amor recordando aquellos días que reinara la alegría en el mundo de los dos Si pudiera mencionarte indiferente, en mis horas angustiosa descansar Libremente viviría en mi corriente, sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte, Zuni querida, me da miedo de nombrarte en mi pobre chámame Eres única en mi vida, olvidarte no podrías, pues vive en la mente mía Nuestro amor de santa fe ¡Gracias!